Me dejaste jugar a quererte, me dejaste aportarte en la vida Me dejaste traerme que me amaba, mi poesía dejaste de estar mía Empecé a recorrer otro camino, y me vi enredado en otros brazos Me dejaste traerme en otros cuerpos, y me rodea con su labio con mi labio Y de nuevo me enseñaste a trabajar, y me retaste a la última partida Y en tu mano habrá solo una carta, y no perdí por las mismas que tenía Ay, ay, yo llore Y afortunadamente, te metí por los muertes, y yo seguiré siendo tu rey de corazones Ay, ay, yo llore Y afortunadamente, te metí por los muertes, y yo seguiré siendo tu rey de corazones Y afortunadamente, te metí por los muertes, y yo seguiré siendo tu rey de corazones Yo también he aprendido a perdonarte, y no olvido lo mucho que te amaba Volveremos a hacer lo que perdimos Volveremos a hacer lo de pasado Pero nunca, 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 nunca olvide Ay, 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 yo llore Yo afortunadamente, se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo tu rey de corazones Ay, 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 yo llore Afortunadamente, te metí por la mente, y yo seré por siempre tu rey de corazones Y afortunadamente, te metí por la mente, y yo seguiré siendo tu rey de corazones